Bienvenido a un milagro cada día. Una de las cosas más desconcertantes de la vida cristiana es la aparente inconsistencia de Dios. No sé si te habrá pasado a ti, pero hay ocasiones en las que parece que oras por personas, situaciones o circunstancias, y hay una respuesta clara e inmediata, mientras que en otras ocasiones parece que no hay respuesta de Dios. He conocido cristianos, de hecho, que tratan la oración como si fuese casi como un juego de azar. Vamos a seguir orando, a ver si hay suerte, a ver si esta vez funciona y Dios me contesta. Otros atribuyen esto a la soberanía de Dios y piensan que como Dios es soberano, tiene todo el derecho de decidir no contestarles e ignorar sus oraciones. Por ese mismo razonamiento, Dios en su soberanía podría dejar de amarles si así lo desease. Querido amigo, ¿y tú? ¿Qué piensas? No sé tú, pero yo no confío demasiado de las personas que son inconsistentes en su carácter, y menos aún de las que son caprichosas. Sin embargo, muchas veces, este es el cuadro que pintamos en nuestra mente con respecto a Dios, aunque no llegamos a decirlo con nuestras palabras. Y todo eso, en el fondo, crea una desconfianza hacia Él en nuestro corazón. Sin embargo, la buena noticia es que Dios no es inconsistente. Vamos a completar un poco más el pasaje que estamos analizando esta semana. Dice así, Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Primera de Juan 5, 14-15 Él no nos oye solo en ocasiones o en momentos particulares, sino siempre, en cualquiera cosa que le pidamos conforme a su voluntad. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no cambia. Él es realmente fiel y nunca rompe sus promesas. Querido amigo, Dios siempre cumple sus promesas. Si percibes en tu vida esa falta de respuesta a tus oraciones, ven ante la presencia de Dios y pídele que te revele cuál es el problema y qué debes cambiar. Él quiere guiarte para que puedas orar de manera eficaz, como dice Santiago 5, 16, y para que puedas experimentar así milagros increíbles en tu vida. Eres un milagro. Y yo soy tu amigo, Christian Misch. Y yo soy tu amigo. Y yo soy tu amigo. Y yo soy un milagro. Y yo soy tu amigo, ese amigo. Y yo soy tu amigo, yo soy tu amigo, soy tu amigo, Altyazón, elómico. Y yo soy tu amigo,300 Misch.